Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo blog. Hoy vamos, es un blog muy especial porque por fin, por fin traemos nuestra nueva web. Es muy ilusionante porque, claro, a cambio por completo ya sabéis que la antigua web, los que hayáis entrado, ¿vale? Bueno, ya no se puede ver la antigua web cuando está publicado esto porque la nueva ya está activa, ¿vale? Con lo que ya no se puede ver la antigua. Pero durante muchos, yo creo que un par de años o año y medio o algo así, hemos estado trabajando en esta nueva web y bueno, ya hemos estructurado todo para que todo funcione correctamente. Así que la verdad que estoy súper contento de que lo veáis, de que veáis la nueva web y las nuevas ideas que se van a implementar, más que ideas, las nuevas cosas que se van a implementar dentro de la web en los próximos meses, ¿vale? Entonces os contaré todo esto y más, ¿vale? Entonces nada, estoy por fin, por fin llega este momento, por fin empieza ya a tomar forma todo esto y lo primero, lo mismo que dije en el vídeo del martes, por cierto, muchas, muchas gracias por la aceptación Me alegra un montón que os haya gustado, un montón de comentarios, un montón de likes, un montón de historias La verdad que súper, súper contento con el vídeo del otro día Muchas gracias por todo el apoyo, por todos los comentarios también de agradecimiento Seguro que mi hermana también cuando lo lea está súper agradecida porque sois más majo que las pesetas Es una expresión de española Entonces, pues nada, que muchas gracias Y lo mismo que el otro día, que esta web entera, ¿vale? Está hecho gracias a mi hermana, lo ha hecho ella, así que agradecerle mil Si no, no tendríamos esta web, ¿no? Y menos ese apartado que enseñé el martes, que por fin hoy sí que va a estar en activo, ¿vale? Que un fallito que tuve el otro día, un fallito, es que no comenté lo que iba a estar activo el jueves ¿Vale? En el vídeo Entonces puse un comentario fijado, pero no sé si todo el mundo lo leíó Y por eso había mucha duda de que no sabían dónde encontrar Pues nada, hoy entrando en la web que está en la descripción, ¿vale? Ashworldstudios.com Podéis entrar en el apartado tutoriales que enseñamos ahora Y ahí podéis entrar en todos los tutoriales Podéis ver todo cómo está y todo organizadito y todo súper bien ordenado Espero que funcione todo bien y genial, ¿vale? Así que bueno, dicho eso, nada, agradecer mil a mi hermana Muchas gracias a vosotros por el apoyo, por todo esto Comentar antes de nada, ¿vale? Porque tiene que ver con esto un poquito Recordad, los lunes de aquí adelante va a haber a las 8, hora española Un tutorial, ¿vale? Ya están preparados los próximos 5 tutoriales Muy interesantes, muy interesantes, ¿vale? Y luego los jueves a las 6 va a haber directo El primer directo de la próxima semana No hoy, porque hoy estamos subiendo este vídeo La próxima semana, el directo del jueves Va a ser con un colega, ¿vale? Además, es la primera vez que voy a hablar con él Con lo que, o sea, en persona me refiero Porque hemos hablado mucho por las redes y tal Y siempre estaba ya apoyando también el canal y tal Y la verdad que me hace mucha ilusión Y vamos a hacer como una especie de No challenge, no me gusta llamar como competición No, como un esculpido paralelo Vamos a poner las dos cámaras Esculpiendo en paralelo Hablando, charlando un poquito y tal Y la verdad que tengo muchísimas ganas Así que ya sabéis Lunes a las 8 de la española Tenemos los vídeos tutoriales Jueves a las 6 Tenemos los directos que el viernes se resubirá A las 8 al canal Y por supuesto, si algún otro día tengo un huequito O puedo hacer otro directo Pues, por supuesto, haremos otro directo, ¿vale? Así que nada, dicho esto Vamos a pasar a ver la web Bueno, pues aquí estamos en la web, ¿vale? Está pantalla completa para que lo veáis entero Entonces, aquí en la introducción tenemos Bueno, el Welcome to Ashworth Studios, ¿vale? Y con el logotipo ahí arriba Y aquí con el menú que ahora veremos Y con un vídeo de fondo de presentación de un poquito, ¿vale? Si bajamos para abajo Tenemos los accesos rápidos de los canales principales O las páginas principales de la web, ¿vale? Entonces, tenemos lo primero El Ashworth Shop, ¿vale? Que es la tienda de la web En el que va a haber Ahora está como estructurado, ¿vale? Pero en el futuro, dentro de unos meses Va a haber productos tanto para comprar Productos gratis Productos digitales Va a haber figuras para vender, ¿vale? O sea, si queréis comprar una figura De las que he hecho yo Impresa, se puede comprar Entonces, va a haber un montón de cositas Y si queremos entrar aquí Podemos entrar desde aquí O bien desde aquí, desde Shop O desde aquí, ¿vale? Son accesos rápidos lo que hay aquí Entonces, simplemente por ahora Tengo puestos los, digamos Las comisiones privadas Que he hecho, ¿vale? Por eso está sold out Está vendido porque son comisiones De alguna forma Individuales, ¿vale? Entonces, tengo una sección aquí Una pequeña sección Como comisiones privadas Pero por encima de esto ¿Vale? En unos meses Cuando ya estructure todo El contenido digital Y las impresiones mías Va a haber Lo que comento, ¿no? Por ejemplo, miniaturas como STL para venta Va a haber también muchos Muchos Por ejemplo ¿Sabéis cómo había tutoriales de anatomía? Donde dejaba como bases de cabeza Bases de ojos De labios No sé qué Pues todas esas cosas Van a estar mejor esculpidas Y van a ser gratuitas Para vosotros también, ¿vale? Así que no solo el Shop Es una cosa de pago únicamente Sino que también va a haber Contenido gratuito Para que podáis descargarlo Y para que podáis usarlo, ¿vale? Normalmente el contenido gratuito Va a ser más dedicado A aprender cosas, ¿vale? O sea, más dedicado Al aprendizaje, ¿vale? Y las ventas más de pago Serán pues más Pues eso Trabajos terminados Más para como una miniatura O lo que sea, ¿no? Un poquito para que sepáis, ¿no? Y luego va a haber Otra sección aquí encima Que van a ser las impresiones Las impresiones que voy a vender Las figuras que voy a vender, ¿vale? Entonces, pues nada Aquí vais a encontrar Todos los productos Ya digo Impresiones Cosas digitales Miniaturas en STL Contenido gratuito Para aprender Para no sé qué Entonces va a haber De todo aquí En esta ventana, ¿vale? Y estará aquí encima Ya digo Por ahora solamente Están puestos Las comisiones privadas Porque quiero estructurar Bien el contenido De ahí arriba, ¿vale? Y abajo os he puesto Bueno, que ahora veremos La sección de cursos Pero el curso de anatomía Para escultores Que por cierto Está en sus últimos Siete días, ¿vale? Así que Tenéis Si queréis Si estáis Esto Si estáis interesados Hasta finales de abril Estará activo El curso de anatomía Y luego se cerrará Hasta dentro de unos meses ¿Vale? Así que bueno Para que sepáis Que está ahí, ¿vale? Entonces nos vamos Por ejemplo A la segunda Bueno Aquí tenéis Si nos vamos al inicio Si vamos a la página principal Veis que Asworld Comics Aquí y aquí Está cerrado Porque Tengo que traer Mis cómics ¿Vale? Que estoy terminando Todavía no estoy terminando O sea, no he terminado Porque ya sabéis Todo el problema de la mano Y todas las cosas Y bueno Todas las cositas Estas complejas Que me han pasado ¿No? Pues eso Que aquí estará Mi cómic personal ¿Vale? El cómic que estoy creando Con mi propia historia Entonces se subirá De forma gratuita Para que podáis verlo Todo el mundo ¿Vale? Estará en versión inglés En versión español Agradezco un montón La ayuda también Al que me está traduciendo Ya lo presentaré En cuanto tenga el cómic Lo presentaré Y todo Y para que veáis Está traduciendo al inglés Yo lo escribo en castellano El cómic y tal Y él me hace el favor De traducir al inglés Y tal Ya lo presentaré por aquí Además es un tío Relacionado con el mundo De los videojuegos Así que ya os lo presentaré Seguramente os interesará A todos ¿No? Entonces bueno Vendrán los cómics míos Aquí a esta sección Todo gratuito Ya digo Todo gratuito Los cómics Y después tenemos Otra sección Que igual también nos interesa ¿No? Que es el Ashworth School ¿Vale? Que es Aquí tenéis en cursos ¿Vale? Aquí está Ashworth School Es el nombre digamos De la sección ¿Vale? Aquí veis Ashworth School Y tenemos los dos cursos activos De... Bueno activos no Uno está activo Y el otro se va a activar En un mes ¿Vale? Entonces aquí tenemos El curso online 2021-2022 ¿Vale? Que consiste en un curso De nueve meses O ocho meses Más uno Bueno ya veréis Ya os explicaré ¿No? Pero nueve meses digamos ¿Vale? De nueve meses En el que os enseño A crear figuras coleccionables Para impresión Y demás Y demás ¿Vale? Entonces Eh... Esto se... Las reservas se activan en junio ¿Vale? Estamos un poco atentos Porque en junio Hay un descuento Por reservar plaza en junio Entonces por si... Por eso Porque si queréis Estar atentos ahí A junio ¿Vale? Hay un descuentillo Bastante interesante Entonces Eh... Nada Esto se activa El 1 de junio ¿Vale? Estamos atentos Igual a las redes sociales Igual se puede activar Un poco antes Pero seguramente Sea el 1 de junio ¿Vale? Cuando se active Entonces Aquí simplemente Entráis a la página Le daréis aquí Donde pone más información Luego en el futuro En junio pondrá más información Y tendréis una página Explicando todo el curso Como va a temario Eh... Lo que vamos a hacer El precio La duración Eh... Las clases Etcétera 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 ¿Vale? Eh... Y luego tenemos el curso de anatomía Para escultores Que este ya sabéis cuál es Y por supuesto Que no sabéis Bueno Lo he comentado una vez En algún directo me parece Pero Estoy ya en proceso De crear el otro curso Que os dije La anatomía femenina Con un personaje Que a mí me encanta ¿Vale? Que seguramente muchos conocéis Y me encanta Y yo creo que está saliendo Bastante bastante guay Pero ya vuelvo a decir Que si este curso Me costó 2-3 meses Completos Dedicados a esto Y me ha quedado Con la mano mal Y tal Pues me está costando La vida Terminar las cosas ¿No? Pero bueno Espero que cuando se termine Eh... Os guste Yo creo que el curso Está muy guay Está quedando muy guay Así que bueno Espero que... Que os guste Cuando se lance ¿Vale? Y estará aquí En este apartado ¿Vale? Los cursos en vídeo Están señalados en azul Así Con el recuadro azul Y los cursos Digamos online Que son Conmigo Estando conmigo Dando clase Conmigo Durante 8-9 meses ¿Vale? Están en Dorau ¿Vale? Como para separar Los distintos tipos de curso ¿Vale? Entonces bueno Nada Aquí le dais a comprar Y podéis ir al link Directamente del curso ¿Vale? Si pasamos al siguiente Que es Tutorials Que es el que enseñé el martes Que es el Ashworth Tutorials ¿Vale? Que este... Bueno aquí enseño... Uy En la foto ahí Ha salido un poco Espero que YouTube No me lo... No me lo he hecho Para abajo Pues nada Aquí tenemos Ashworth Tutorials ¿Vale? Que es la sección De tutoriales gratuitos Que he subido todo ordenadito ¿Vale? Que este es el que traje El martes para vosotros Únicamente Para que podáis aprender De esto ¿Vale? Entonces Ya veis que está Todo súper 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 Ordenadito Ya lo enseñé El martes Así que Está genial Me encanta Cómo ha quedado Porque es que Esto era un sueño para mí De hecho Esto quería yo hacerlo Hace muchos años Con los gameplays O sea Poner por guías ¿No? Pues me he pasado por ese El de Witcher 3 Pues un cuadradito De Witcher 3 Con los vídeos ordenados No sé qué Y bueno Al final Ha evolucionado esto A hacer una sección Para vosotros ¿No? Ordenado todo Con tutoriales Ya lo enseñé el martes Está en el otro vídeo Para no explayarme Demasiado aquí ¿Vale? Pero simplemente Como bien sabéis Pues podéis entrar En cualquiera de estos ¿Vale? Por ejemplo Los timelapse ¿No? Que os gustan bastante Y aquí están Todos los timelapse Del Batman Del Infernus Del... Tarda un poquito en cargar Porque hay un montón de vídeos Hay una lista de vídeos enorme ¿Vale? Entonces Aquí está el Superman El de Artstation El Venom El Spiderman Tal Bueno Tenéis aquí todos los vídeos ¿Vale? Entonces Está todo súper ordenadito Yo creo que súper estructurado Para aprender Creo que Yo por lo menos No he visto Una página Digamos De contenido gratuito Así Todo ordenado En uno ¿No? Digamos Y la verdad Que me hacía mucha ilusión Me hacía mucha ilusión Porque yo Ojalá Siempre pienso En quién me hubiera gustado A mí Cuando empecé Tener ¿No? Entonces Evidentemente Tener una página De contenido gratuito Y luego Otras Y luego otras Que sean de pago Me da igual Los de pago Simple son Igualmente esto Pero para introducirte Al mundillo Pues igual Para saber cómo es Igual Todavía no sabes Si te gusta O no te gusta O si Si estás hecho para esto Y cuando digo Estás hecho para esto Me refiero a que Que sientas esa pasión ¿No? Digamos No me refiero a que seas malo Bueno Sino que sientas esa pasión Por esto ¿No? Entonces Creo que para introducir Incluso Para más que introducir Tenemos horas Y horas de contenido Aquí Fijaros Tenemos aquí 50 tutoriales Más 18 Casi 70 tutoriales Aquí Y luego en streams Tenemos una cantidad De streams Brutales ¿Vale? Brutales Y son horas Y horas Y horas De eso De esculpido Y tal ¿No? Y aquí el curso Gratuito De Lego También Y aquí tenemos Los timelapse Los feedback Las correcciones Bueno Tenemos un montón De cosas ¿No? Yo creo que Para alguien que Empieza incluso Para alguien que lleva Un tiempo ¿No? Para buscar tutoriales Y tal Está súper bien Y yo vamos Estoy súper contento De estas secciones Pero Ya sé que os ha gustado Porque me habéis puesto En los comentarios Y me alegro Un montón Pero no sabéis Hasta qué punto Me alegro De que os haya gustado Como veis Aquí está todo ordenadito Todos los tutoriales Y más que vienen Porque hemos grabado ya Bueno He grabado 5 más Que van a venir Los próximos lunes A las 8 de la noche ¿Vale? Y son tutoriales Súper interesantes Súper Súper interesantes ¿Vale? Espero que os gusten Igual que los anteriores ¿Vale? Y aquí están todos ¿Vale? Perfecto Y ya vamos A la última sección ¿Vale? Que es el About Me Que simplemente es Sobre mí Y mi trabajo ¿Vale? Entonces aquí tenéis Mis trabajos arriba Donde podéis clicar Y os lleva Artestation Donde tengo yo El portfolio ¿Vale? En cualquiera de estos trabajos Aquí tengo un pequeño Texto aquí Describiendo esto Mi Digamos Mi No mi historia Sino mi historia Desde que empecé a esculpir Un poquito ¿Sabes? Mis redes sociales Por si alguien quiere buscarme En algún sitio Pues Facebook YouTube Instagram Artestation Twitter Linkedin Y Twitch ¿Vale? Importante Telegram He creado un canal de Telegram ¿Vale? Donde voy a avisar De 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 todo que vaya poniendo aquí ¿No? Si hay un vídeo nuevo O si hay tal Os Os Revisiré ¿No? O sea Hoy lunes hay vídeo nuevo tutorial Primero os pondré en YouTube ¿Vale? El vídeo Porque se O sea Se sube a YouTube Y luego lo añadiremos a la página aquí ¿Vale? Pero todo se avisará en Telegram Intentaré avisar ¿Vale? Y también en Instagram Intentaré avisar en Instagram ¿Vale? Que ya sé que Es que son muchas redes sociales Y estoy en este sentido solo Y Uff Es difícil avisar en todos los sitios ¿Vale? Entonces Pero intentaré avisar en Telegram En Instagram Y en Twitter Intentaré ¿Vale? Intentaré avisar Entonces Tenéis en Telegram El grupo Y luego un chat de grupo O sea En el grupo en sí Hablo yo solo Que es el que El que manda la información Digamos Hoy vídeo Hoy no sé qué Entonces tenéis un canal Solo para Para información Y dentro de ese canal Hay un canal de chat Entonces Simplemente entráis en el canal de chat Y podéis hablar lo que queráis Incluso Yo voy a leer ahí O sea Incluso podéis Hablar cosas de tutoriales Podéis decir Oye me gustaría ver este tutorial O Ostras que guapa No sé qué O Estaría guay hacer no sé qué Lo que sea ¿No? Incluso charlar O Y mira Os digo más cosas Si tenéis dudas de 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 algún tutorial O lo que sea ¿Vale? Para que se genere ahí un pequeño Una pequeña comunidad ¿Vale? Y Y bueno Para que podáis hablar Tranquilamente Y resolver duditas Y todas esas cosas Y bueno Esto Es simplemente un apartado Para que si alguna empresa Le Quiere Trabajar con Con el estudio Pues para que sepa un poco Lo que Lo que hacemos ¿No? O sea que Que simplemente Es ese apartado de De abajo Para que las empresas Si quieren Pues para que puedan Mandar trabajo Porque al final Todas las comisiones privadas Y todas esas cosas Son al final Trabajos de De terceros ¿No? Entonces Pues eso Si Si contactan Si hay alguna empresa por ahí De miniaturas De videojuegos De lo que sea Que sepáis que podéis contactar ¿Vale? Para Para Trabajos ¿Vale? Y luego ¿Vale? Esta es la página Que bueno Estoy súper contento con la página ¿Vale? Esta es la página De Asworld Studios Y os voy a enseñar Mi otra página Que esta sí que está activa Hace un tiempillo ¿Vale? Pero os lo enseño Que es la de SergioWalde.com ¿Vale? Esta es en la página Artista ¿Vale? Está hecho con Una plantilla De De esto Una plantilla De De ArtStation ¿Vale? Entonces Está genial Es súper visual Como veis aquí Tenéis el link A Asworld Studios Para Ir a A la A la web Tenemos el portfolio aquí Que Como veis Son los trabajos que tengo ahora En el portfolio ¿Vale? Tenemos el ArtStation Para ir directamente A mi ArtStation Los cursos ¿Vale? Que Esta es la página antigua Fijaros Esta es la página antigua ¿Vale? Habíamos entrado a la página antigua ¿Vale? En los cursos Pero Tranquilos que Hoy a las 8 Esa página Será la que he enseñado yo ¿Vale? Porque esta es la página La antigua En Shop Aquí tendrás Bueno tendrás Tendréis Las cosas para comprar O Las gratuitas para descargar O lo que sea ¿No? Entonces bueno Que sepáis Que aquí está todo Lo relacionado con el Shop Que ahora está vacío Como os he dicho Pero en unos meses Está lleno de contenido Todo eso ¿Vale? Los blogs Que por ahora no he usado Pero voy a usar ¿Vale? De ArtStation Los blogs de De ArtStation El About Me Que es básicamente Sobre mí un poquito Los programas que uso Y tal Bueno una pequeña descripción Y si queréis contactarme Aunque Aunque Os voy a decir Ahora un momentito Aunque si quisierais Contactarme Fijaros que tenemos aquí Vamos a ir a la página Principal Al Welcome ¿Vale? Tenemos aquí Lo primero Las dos redes sociales Así en YouTube Y Instagram De Asworld Studios ¿Vale? Y aquí tenéis un botoncito ¿Vale? Que si le dais Podéis mandarme Con vuestro mail Y con vuestro nombre Pues un mensaje De alguna sugerencia O lo que sea ¿No? De esta forma También se contacta Para el curso Si estáis interesados En la reserva Del curso de junio Y todas esas cosas Tenéis lo mismo Te pondrá un botoncito De inscríbete ya O lo que fuera Y ahí os sale Esta misma ventana Donde vosotros Tenéis que mandarme Pues oye Que estoy interesado En el curso Y tal ¿Vale? Y le dais a enviar mensaje ¿Vale? Y debería llegar Porque ya está aprobado Esto todo Así que debería llegar Al correo ¿Vale? Entonces bueno Esta ha sido La introducción A la página Esta es la página De la plantilla Ya hecha Ya en el futuro Bueno en el futuro En unos meses Tendremos productos Tendremos los cómics Tendremos los cursos activos Habrá Si me va a la mano Habrá otro curso en activo El de la anatomía femenina O sea que Va a haber un montón De contenido Pero ahí está la página Ahí está todo ya Colocadito Espero que os haya gustado Esto sumado A los directos A los tutoriales Que voy a subir los lunes Todo Que se irá añadiendo Ahí a la sección De Ashworth Tutorials Creo que va a hacer Que la página Crezca En los próximos meses Muchísimo Mucho contenido Creo que Puede estar guay Y Ya digo Muy muy contento Muy contento Con todo esto Repetir lo mismo Tenéis el linkedin De mi hermana Ahí abajo En la descripción Gracias Ahí he podido hacer Todo esto Y sobre todo Se ha podido hacer Esa sección de tutoriales Que en principio No estaba pensada ¿Vale? Ya os he dicho Que no estaba pensada Pero he dicho Joder Estaría guay Un sitio De contenido Gratuito Ordenado Todo bien ¿Sabes? Y bueno Agradezco Mil Que haya hecho El esfuerzo ¿Vale? Así que nada Muy muy contento Ya de introduciros Esta nueva página Muy contento De haberlo enseñado Y que estén activos Que espero que funcione Todo bien Que empecemos La próxima semana ya Con todos los tutoriales Y con todos los directos Que tengo muchísimas ganas De estar en directo Sobre todo ese primer directo ¿Vale? Que ya veréis Que va a estar súper Súper bien ahí Colaborando Esculpiendo los dos a la vez Incluso si queréis Podéis esculpir vosotros Al modo de De challenge Un poco De un concurso No un concurso Sino Va a ser como una especie De Vamos a coger un personaje ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo En un tiempo X ¿Vale? No va a quedar terminado Pero una especie De que quiero que Ese reto de la semana Sea Ese pequeño reto Que tengáis cada uno ¿Vale? Que os pongáis igual A esculpir conmigo Y que podamos todos esculpir Incluso después Al final Ver vuestros resultados ¿No? Estaría genial Pero ya hablaremos Eso en el directo Ya hablaremos Eso en donde 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 va Esa sección ¿Vale? Pero bueno Súper contento Espero que os haya gustado Muchísimo esta página Espero que os hayan gustado Las ideas Que van a venir a la página Ya digo En el Asmos Shop También va a haber Un montón Un montón de contenido Para vosotros Eh Bueno Es que la verdad Que increíble Espero que todo vaya bien Like si os ha gustado Muchas gracias Por todo el apoyo Al anterior vídeo De verdad Anima muchísimo Que simplemente Deis una manita arriba De verdad Anima Simplemente Anímicamente No sirve para nada Pero simplemente Anímicamente Anima mucho Así que por favor Un like Comentar también Que está súper bien Que ver vuestro feedback De todo esto También de las ideas Que tengo De los directos Colaborativos Y todas esas cositas A ver si os gusta No os gusta Alguna sección Que os guste Lo que sea ¿No? Y compartirlo Para que más gente Lo vea Y lo pueda Lo pueda disfrutar Si es que le gustan Estos temas Y le gusta la página Y tal Pues agradezco muchísimo ¿Vale? Pues nada Nos vemos ya el lunes O igual antes Depende Pero el lunes mínimo Ya está programado el vídeo Así que el lunes Nos vemos a las 8 Y nada Súper contento Súper contento Ya de presentaros esto Nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós